Tierra bendita y divina, es la Palestina donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en tu seno sagrado vivió el Salvador. Y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de su amor. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó La sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes destruidas, que si tuvieran vida, nos hablarían también. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó La sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios.